El Mauri viene de las leñas Buen viaje, buen viaje, que les vaya bien, buen viaje, buen viaje, buen viaje, que les vaya bonito, buen viaje. Pasajeros Contestinos a Buenos Aires, por favor, presentarse. Sebastián, queríamos hacerte una encuesta de primera vez en el avión, cómo es tu experiencia. La estoy pasando. Yo soy el Seba recién sentado. No, ese fue el Diego. Ya se va la goya serenata. Pasajeros Contestinos a Buenos Aires, ¿verdad? Una pelea, ¿no? Ahí se le ha doblado la gata. ¿Estás bien, Sebastián? Enseguida le vamos a cantar una canción. Aquí estamos las neuronas, en pleno amotinamiento, tomamos este cerebro, empezado nuestro armamento, revuelta de las neuronas. Bueno, si quieren a vernos mañana en Catalina Sur, 20 horas. ¿Y sabés qué hizo? Llegaron. Llegó la murra. Sí, señores. Vuelve la buena moza. Abrazar respuestas. A encender preguntas. ¿Dónde está el fuego de la barriada sin voz? ¿Dónde arde esa llama silenciada? Es un video, boludo. Muevan siempre. Vuelve la buena moza. Sin otra cosa. Que el buen deseo. De construir camino. Forjar destino. Firme y certe de diluvia. La estrella que anuncia. Una tempestad. Apriete los dientes. Inspire profundo. Viajemos en complicidad. Aquí esta aventura comienza. No tenga vergüenza. Vamos a arrancar. Salud, muchachos. Salud, muchachos. En la noche más que amigas. Somos todas muy hermanas. Tenemos la risa fácil. La cara desordenada. Dicen que me han querido. De vuelta a Catalinas. Volvimos a Catalinas después de mil años. ¿Preparados para la segunda fecha? Por supuesto, como siempre. Hermoso el teatro. ¿Preparados para la segunda fecha? Pero, como siempre. Gira la buena moza. Queda vuelta el universo. Equilibrio del demonio. Confundimos que por ahí. Por la chistecidad. Cada cual tiene sus penas. Y nosotras las queremos. Esta noche tomaremos el cerebro y volveremos. Soy alma que intenta soñar. Que se juntan las almas junto a este viaje. Baja el programa como las aceitias de la ciudad. Chao, chao. Se van a morir. Y solo puede caer. Todos los recuerdos tienen alguna no deseada. Y dale, 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 chesquita. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Basta! ¡Ves prisa! ¡Vamos! ¡Combra el caseo! ¡Basta! ¡Es mandarita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿La dice el rey? ¿Pasajeros patendinos altos de la gara? ¿Qué se le trae suerte con el micro? ¡Que se le trae suerte con el micro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Este es piquetero! ¡Rompetor! 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 ¡Nada es igual! ¡Vení, subí, sacála a bailar con este chip! ¡Nada es igual! ¡Vení, subí, sacála a bailar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me quito! ¡No te van a olvidar hacer el correo! ¡No puedo estar siempre atrás tú y yo! ¡No puedo estar 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 tú y yo! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! Sobre la mente de la gente vive la verdad y la razón que nos da juicio para poder comprender Concréntate de donde venimos y lo que queremos ser ¡No puedo estar tú y yo! ¡No puedo estar tú y yo! ¡No puedo estar tú y yo! ¡No puedo estar en la memoria! ¡Porque no hay una identidad! ¡Más! 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 Hombre Macho Fuerte Tiene Mandatos que aprendimos El kilomón lo superó ¡Ehhh! Estamos todos locos con la neu rebola por la pi que comí reflashera ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Es manso el tema ese, loco! Lo van a pasar a Potify, loco en Youtube, ¿qué onda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Está buenísimo! En la página del CCK ¡No! ¡No! ¿Qué? Ni Potify, ni Youtube, ni nada ¿Te das cuenta lo que hiciste? ¿Lo que hiciste? ¡Eh! Yo no hice nada, loco fueron estos que le entraron como perro al pañal a la... ¡No! ¡Pero! ¡Mirá cómo están! ¡Qué co... ¡No! ¡Es que así no es! ¡Ehhh! 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 ¿Qué te crees que no me muestra llegar hasta acá? ¡Ehhh! 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 Y de poco aplacar los miedos que el corazón disponga de sus almas. De saludar y de espojar la mente, emborrachar y de vestir el alma. Y ser el beso de cada mañana, ser el ocaso al caer la tarde. Ser las estrellas que inundan la noche. Ser las estrellas que inundan la noche. Ser las estrellas que enundan la noche. Gracias.